Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, a María Lucía Brum, a todos. Es un placer y para mí es un orgullo presentarles al doctor Camilo Barragán Leal, que es radiólogo de acá de Colombia, del hospital Aquí Donde Estamos, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, con la Universidad del Bosque. Actualmente es féroe de radiología vascular e intervencionista de los hospitales asociados a la Universidad de Toronto. Y el día de hoy nos va a mostrar algunos casos de intervencionismo. Unos casos interesantes. Bueno, Camilo, la audiencia es... Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Rivero. Gracias a los organizadores por esta invitación. ¿Todos me pueden oír bien? Perfecto. Vale. Bueno, entonces la idea de hoy es que les voy a mostrar unos casos de intervencionismo vascular que me han parecido interesantes a lo largo de los pocos años de práctica que llevo. Como ya dijo el doctor Rivero, en este momento me encuentro siendo el fellow de radiología vascular e intervencionista en la Universidad de Toronto. Entonces, vamos a empezar con... Básicamente, ¿qué vamos a ver hoy? Son casos realizados entre el 2018 y el 2022. Les voy a mostrar como la parte de las imágenes pre-procedimiento, el procedimiento, y algunos con imágenes post-procedimiento. Y algunos puntos como para recordar y para que tengan en cuenta de cada patología los casos que les voy a mostrar hoy. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y pues vamos a empezar. El primer caso es un hombre de 58... De 59 años, perdón, con un diagnóstico de carcinoma vasocelular metastásico principalmente a tórax con historia de síndrome de nácava superior con tratamiento con radioterapia 7 meses atrás. El paciente consultó a nuestra institución por un cuadro de una semana de evolución de edema cervical y edema facial y pues le solicitaron un angiotac de tórax por una sospecha de síndrome de nácava superior. Estas son las imágenes del angiotac. Reconstrucciones coronales en fase arterial y venosa. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, vemos que hay un paso filiforme apenas del medio de contraste desde las venas inominadas a la vena cava superior y vemos mucha circulación colateral acá estas venas infradiafragmáticas y en la reconstrucción venosa vemos como hay una oclusión completa de la inominada derecha. No vemos nada de flujo en la vena cava superior y esto que se ve aquí en la anatomía de la vena inominada izquierda es flujo que pasa alrededor de un trombo que tiene ella por dentro. Esta es una reconstrucción axial del mismo estudio donde vemos mucha circulación colateral por el sistema de ácidos, semiácidos en la pared del tórax y vemos aquí la comunicación, la llegada de la vena inominada izquierda y derecha y no vemos una vena cava superior. Entonces nos consultaron para darle manejo a este paciente por los síntomas agudos de síndrome de vena cava superior que estaba presentando. Estas son las imágenes del procedimiento. Hicimos una punción a nivel de la vena yugular interna derecha, avanzamos nuestra guía, logramos avanzar nuestra guía completamente hasta la vena cava inferior sin mayor dificultad, colocamos un introductor vascular y aquí podemos ver cómo está. Esta es una cabografía, la primera cabografía, la de inicio, donde vemos que hay un paso filiforme del medio de contraste hacia la aurícula derecha, pero no hemos ni siquiera llenado, por ejemplo, de la vena inominada izquierda ni nada. Entonces lo que se decidió con el staff con el que estábamos trabajando ese día fue realizar una angioplastia secuenciada primero iniciando con un balón de 8 milímetros, luego avanzamos un balón de 10 milímetros, finalmente pasamos un balón de 12 milímetros en el sitio de la oclusión y después de pasar este balón de 12 milímetros decidimos hacer una nueva cabografía para identificar los hallazgos y esto fue lo que encontramos. Al inyectar el medio de contraste vemos cómo la vena cava superior estaba completamente rota y tuvimos una extravasación del medio de contraste hacia el emitor ex derecho y hacia el mediastino. Tan pronto identificamos este hallazgo lo que hicimos fue avanzar nuevamente el último balón que habíamos puesto que era un balón de 12 milímetros tratando de taponar el sitio de la ruptura el paciente más o menos a los 50 segundos entró en shock, taquicárdico hipotenso, iniciamos maniobras de reanimación durante 5 minutos mientras llegó el equipo de reanimación avanzada lo reanimaron por 20 minutos y el paciente finalmente falleció en la sala de hemodinamia. Entonces, este caso se los traje para hablarles dos cosas del manejo del síndrome de vena cava superior principalmente, ya sabemos que el manejo es quimioterapia y radioterapia pero la indicación que tiene el manejo por radiología intervencionista es cuando el paciente tiene síntomas agudos como el caso de nuestro paciente que les mostré. ¿Por qué? Porque la radioterapia y la quimioterapia se demoran un poco en tener resultados y pues cuando los pacientes tienen síntomas agudos tienen que ser tratados inmediatamente. Otra indicación para el manejo por radiología intervencionista es cuando hay contraindicación para quimio-radioterapia o cuando hay persistencia de los síntomas a pesar de estos manejos. Clásicamente lo que nos han enseñado es que el manejo por radiología intervencionista es en condiciones benignas debemos hacer anquioplastia con balón ¿Qué condiciones benignas? Sobre todo estenosis por pacientes con enfermedad renal crónica con múltiples accesos vasculares y cuando son pacientes con enfermedades o condiciones malignas pues hacer una angioplastia más estén. Y una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que podemos hacer una recanalización parcial y con esto obtener reducción de los síntomas. No tenemos que buscar abrir completamente el diámetro de la vena cava superior nuevamente sino que con una pequeña recanalización podríamos ya generar alguna mejoría en el paciente. En cuanto a la ruptura de las venas cava entonces lo que encontramos es que ambas, tanto vena cava superior como vena cava inferior la mortalidad depende del sitio y de la ruptura entre más cerca a la aurícula derecha mayor riesgo de muerte ¿Por qué? Pues porque produce un taponamiento cardíaco. El manejo, cirugía o endovascular el que esté más a la mano el que se pueda realizar con mayor velocidad con mayor prontitud y el sangrado retroperitoneal asociado a dispositivos vesculares la literatura reporta que es relativamente raro y que tiende a autorresolver fácilmente pero lo más importante de esto es que cuando tengamos una sospecha o identifiquemos que estamos en un caso en el que podemos haber lesionado la vena cava debemos reconocer los signos tempranos de la ruptura de la vena cava inferior y estar preparados para manejarla ¿Ustedes pueden ver aquí el puntero? Se ve el puntero pero muy pequeño ¿Sería ideal el puntero láser que usualmente es más fácil de visualizar? Sí, estoy tratando de de ubicarlo Justo abajo a la izquierda ya se te activó el Ok, ya Creo que ya lo ven mejor Perfecto Listo, vale, gracias Entonces de este caso para recordar pues que quiero decirles que debemos conocer las patologías y los pacientes que estamos manejando si es una patología benigna o una patología maligna siempre después de cada manipulación de un vaso sobre todo después de hacer una angioplastia colocarle un stent pasar una guía en un vaso fluido lo que sea siempre hagamos un control angiográfico Este yo creo que fue el pecado de nosotros en este caso y es que dilatamos casi al máximo diámetro 14, 16 milímetros aunque este solo llegó a 12 pero hicimos una dilatación secuencial sin revisar lo que estábamos haciendo a tal punto en que pudimos llegar a romper la cava completamente y pues con el desenlace que ya vimos siempre hay que reconocer sospechar y actuar con prontitud ante una ruptura de benacava tenemos que saber y estar familiarizados con el BLS a nosotros nos tocó reanimar a ese paciente durante el tiempo que se tomó en llegar el carro de paro y todo el equipo de paro y siempre recordemos que en un poco de flujo obteniendo un poco de flujo se van a ver mejoría en los síntomas de los pacientes por eso me encanta siempre una frase que me enseñó el doctor Rivero y que aquí en Toronto de hecho también la aplican y lo dicen siempre es lo perfecto es enemigo de lo bueno esto es algo que debemos tener siempre en cuenta el segundo caso es un hombre de 70 años con un antecedente aneurisma de la aorta abdominal con un reparo endovascular el cual en sus controles se identifica que desarrolla una endofuga tipo 2 y un crecimiento de la aneurisma entonces la consulta fue básicamente para el manejo endovascular de la endofuga tipo 2 estas son las imágenes del TAC pre procedimiento podemos ver los cortes axiales en la fase arterial temprana y un vaso aquí que realza en la fase arterial temprana vemos como hay un pool estos son signos de extravasación o de sangrado al interior del saco de la aneurisma y vemos que la rama que está generando ese sangrado o ese flujo en el interior del saco es la arteria mesentérica inferior como vemos aquí en la reconstrucción coronal y en la reconstrucción sagital entonces lo que hacemos en este momento al hablar con el cirujano vascular con el que hicimos este caso vimos que la anatomía no era muy favorable y trabajar a través de unas ciliacas muy tortuosas para hacer un acceso femoral entonces decidimos hacer un acceso braquial con un curso descendente acá podemos ver nuestro catéter que está justo al borde de la endoprótesis y vemos la salida de la mesentérica superior esta ya es una arteriografía directa al interior de la mesentérica superior vemos como está toda la vasculatura con las diferentes ramas y podemos identificar esta rama que asciende y baja acá que es la cólica media y esta rama descendente que corresponde al arco de riolano y que está conectada con la arteria mesentérica inferior lo que hicimos fue a través de nuestro catéter guía avanzamos un micro catéter y a través de este micro catéter lo que hicimos fue embolizar con coils y un poco de gel foam básicamente ese pedazo que teníamos de mesentérica inferior para que dejara de llenar retrogradamente el saco y este fue el control antihidráfico final durante el procedimiento con una exclusión del flujo hacia el saco este es un control de tomografía tres meses después del procedimiento donde vemos que en el trayecto donde antes se identificaba la mesentérica inferior pues están ahora los coils que son los que producen este artefacto de centelleo y vemos cómo está completamente ocluido este vaso y no presentó crecimiento del saco aneurismático durante este tiempo posterior al procedimiento al año que fue hace poco de hecho el paciente volvió un control el saco sigue del mismo tamaño la arteria sigue ocluida pero se ve un pequeño flujo que parece provenir de una rama lumbar de L3 entonces es posible que el paciente esté desarrollando también una endofuga tipo 2 en este momento pero pues no ha crecido el saco por ahora entonces de este caso en particular lo importante que debemos saber es reconocer los tipos de endofuga principalmente en este caso la endofuga que presentaba el paciente es una endofuga tipo 2 recordemos que la endofuga tipo 2 es cuando el saco se llena por una rama que conecta al saco básicamente y las tres principales son la arteria ilíaca interna arterias lumbares parietales y ramas de la arteria o la arteria mesentérica inferior como era el caso en nuestro paciente para esto que es muy importante tener conocimiento de la anatomía vascular del abdomen esto es imprescindible para poder así planear un procedimiento exitoso antes del procedimiento justamente las estrategias de manejo tenemos manejo con función percutánea directa acceso a través de escanografía reparo endovascular como es este caso o la cirugía abierta obviamente pero pues con la morbilidad que ya todos sabemos que es mucho mayor el manejo endovascular y siempre tenemos que tener en cuenta que si vamos a utilizar el equipo que tengamos en nuestra mente que vamos a usar sea de la longitud suficiente y tengamos las herramientas suficientes para poder completar todo el procedimiento y no quedemos a medias a la mitad del procedimiento para recordar de este procedimiento el diagnóstico nosotros somos médicos somos radiólogos y hacemos el diagnóstico de este tipo de patologías muchas veces vamos a recibir órdenes de médicos colegas de otras especialidades que nos van a decir repare esta fuga haga esto nosotros tenemos que ver los estudios analizar el caso y definir cuál es el mejor manejo para el paciente entonces en los pacientes con sospecho una endofuga el examen de elección es el anqueotag de tres fases simple siempre debe tener una fase simple una fase arterial temprana y una fase tardía ideal entre los 70 y 90 segundos esto es clave siempre saber que las endofugas de tipo 1 y 3 son y requieren manejo urgente pero generalmente se identifican intra procedimiento y las de tipo 2 como es el caso de nuestro paciente solo se manejan en caso de que haya un crecimiento significativo de la neurisma o que el paciente desarrolle síntomas que fue pues lo que le pasó a nuestro paciente el tercer caso es una mujer de 68 años con un diagnóstico de cirrosis hepática por abuso de alcohol con una enfermedad renal en estadio final la cual requiere terapia dialítica esta paciente consultó urgencias en otra institución es habitante de calle y en esa institución realizaron un acceso venoso central nos consultan a nosotros a nuestro hospital porque durante el procedimiento ellos sospecharon que el catéter había quedado en una posición que no debía quedar y lo retiraron estas son las imágenes que nos hicieron llegar de ese hospital esta es la imagen inmediatamente después de la inserción del catéter podemos ver que tiene un curso un poco medial y la punta está doblada pero pues hasta ahí es como lo que podemos decir de pronto si podríamos sospechar que está en una posición anómala no sabemos en qué configuración está la cava etcétera pero el médico allá no sabemos por qué razón sospechó que esto estaba intraarterial y decidió retirar el catéter esta es la radiografía pues retiro del catéter vemos que tiene un hematoma mediastinal inmenso neumotórax líquido en el hemotórax derecho que pues es hemotórax y de paso le pusieron un catéter de descompresión nos llaman nos consultan porque le hicieron un angiotac y quieren saber si nosotros lo podíamos manejar en nuestro hospital estas son las imágenes del angiotac esto que vemos acá es un corte axial esta que está señalando el pointer es la arteria carótida común derecha esta es la izquierda esta es la vena yugular interna derecha y todo esto que ven acá con medio de contraste es extravasación del medio de contraste acá en un corte más hacia el tórax vemos que hay extravasación y que hay un hematoma en la parte superior del hemitórax derecho en esta reconstrucción coronal podemos ver claramente cómo está sangrando cómo hay fuga hacia el mediastino y en esta reconstrucción de máxima intensidad podemos ver o dibujar un poquito mejor la anatomía de la lesión aquí está el tronco arterial brachiocefálico la carótida común derecha la subclavia y como vemos este gran pseudoaneurisma y el foco de extravasación hacia el mediastino con base en esto el paciente fue llevado de inmediato a la sala de operaciones es una sala híbrida acá es un zoom que le hago a la lesión para que la puedan identificar mejor hicimos un abordaje dual estábamos cirugía cardiotorácica cirugía vascular radiología intervencionista el cirujano vascular hizo un acceso axilar y colocó un introductor 11 French nosotros nos encargamos de hacer un acceso por vía femoral izquierda y avanzar un catéter hasta el tronco arterial brachiocefálico y este fue el primer hallazgo de arteriografía que vimos acá podemos ver el tronco brachiocefálico la carótida la subclavia y este pseudoaneurisma y todos estos focos de extravasación del medio de contraste lo primero que se pensó es que pues era una lesión de la subclavia porque además en el angiotacto no se veía lesión de la carótida y lo que decidimos en conjunto fue colocar un stent de 11 milímetros para cubrir la arteria subclavia aquí podemos ver cómo está el stent avanzado todo se avanzó desde la región axilar pero teníamos los dos accesos tanto femoral como axilar para mayor seguridad y en caso de que tuviéramos que hacer un true and true pues pudiéramos tener la estabilidad de los accesos aquí tenemos el stent y una vez lo abrimos esta fue la arteriografía que se hizo posterior a liberar el stent podemos ver que todavía está la extravasación entonces dijimos no, no es suficiente tenemos que hacer algo más avanzamos un balón de 12 milímetros hasta el tronco brachiocefálico realizamos una inyección de medio contraste desde el tronco brachiocefálico y vemos que ahí está ocluida la extravasación en ese momento pensamos como bueno entonces seguramente la lesión tiene que estar o en toda la unión o en la parte posterior pero tiene que estar muy medial y vamos a tener que sacrificar o la carótida o la subclavia en este preciso momento retrajimos un poco el balón y volvimos a inyectar fíjense que la punta del balón alcanza a cubrir toda la subclavia y aún se ve la extravasación y en este momento el anestesiólogo de la sala nos dice la paciente está muy mala está inestable lo que vayan a hacer háganlo ya o esta paciente se nos va a morir acá en conjunto decidimos anestesia cirugía cardiotorácica cirugía vascular y radiología intervencionista que íbamos a sacrificar una de las dos arterias o la carótida o la subclavia el plan inicial era ocluir la subclavia derecha y hacer un bypass carótida o subclavio posterior a este evento quirúrgico en el que ya estábamos pero los cirujanos dijeron que ellos no volvían a tocar a esa paciente por nada del mundo por las condiciones por las múltiples patologías etcétera entonces que miráramos si podíamos ocluir la carótida ¿qué hicimos? intraoperatorio pusimos el balón en el tronco arterial brachiocefálico lo ocluimos completamente colocamos el catéter en la arteria carótida como una izquierda y realizamos entre comillas un teos de oclusión carotida y podemos ver cómo el polígono de Willis está permeable y hay flujo retrógrado tras la carótida contralateral con este hallazgo decidimos colocar primero un plug de 14 milímetros en la arteria carótida como una derecha que es la que ven acá y luego avanzar un stent cubierto de 13 milímetros el más grande que hay para hacer una comunicación directa de la subclavia del tronco arterial brachiocefálico y cerrar el sitio de fuga y esta es la imagen final finalmente se logró controlar el sangrado la paciente se estabilizó tenía un montón de comorbilidades a los 7 días más o menos estaba en falla multiorgánica y comenzó a hacer una isquemia mesentérica se le hizo una tomografía de cráneo porque sospechaban que pudiera tener lesión fíjense que no tiene nada de lesiones isquémicas en el tag de cráneo o sea la carótida el polígono de uris estaba bien estaba permeable pero la paciente falleció 5 días después por la esquema mesentérica que desarrolló entonces esto es para hablarles de lesión arterial durante la inserción de accesos vasculares centrales la literatura nos dice que puede ser su incidencia tan alta como 10% entonces ¿cuántos catéteres venosos centrales ponemos al día y si estos entre el 3 al 10% pudieran llegar a complicarse pues imagínense el menor por eso es importante estar familiarizado con este tipo de situaciones cuando hay una posición intraarterial de un catéter de menos de 7 French estos pueden ser retirados aplicando compresión manual para lograr la hemostasia siempre y cuando el sitio de la inserción en la arteria sea superficial lo podamos alcanzar a la compresión y si no es mejor dejarlo ahí nunca hay que retirar un dispositivo intravascular que se sospecha que está anormalmente puesto nunca hay que retirarlo y si son de más de 7 French requieren manejo endovascular o quirúrgico siempre hay casos reportados en los que se utiliza un dispositivo de cierre vascular como tipo angiosil o perclose pero su uso es no aprobado el soft label entonces pues ya también depende como de la experiencia que tenga cada centro para recordar la punción siempre debe ser bajo guía ecográfica ver la punta siempre siempre nosotros somos radiólogos y para eso utilizamos la ecografía para hacer las funciones siempre ver la punta no es suficiente ver que el agua está entrando la vena porque la punta puede estar por detrás y casi siempre la carotida está detrás de la yugula hay que confirmar la posición del dispositivo siempre que la coloquemos y nunca retirar un objeto extraño al identificar esto es clave para todas las personas y más si tenemos pacientes perdón residentes o radiólogos que apenas estén empezando su práctica esto es súper importante nunca retirar el cuerpo extraño y es importante el manejo multidisciplinario siempre apoyarnos de cirugía vascular cirugía tórax cirugía general de otra persona que nos ayude a pensar y hay que aprender a trabajar bajo presión esto es muy importante como recuerden nuestra situación que el anestesiólogo nos dice oigan hagan algo ya o se van a morir siempre hay que tratar de tener la cabeza fría para discernir y encontrar la mejor solución a cada situación este es otro caso de un paciente de 39 años el paciente tiene una historia de una cardiomepatía isquémica y un trasplante cardíaco reciente durante el post quirúrgico el paciente desarrolla neumotorax bilateral y nos consultan para verificar la posición de uno de los tubos de tórax que se puso principalmente en el lado izquierdo entonces estas son las imágenes inmediatamente pos quirúrgicas del trasplante acá podemos ver cómo hay tubos de tórax en ambas bases pulmonares los cirujanos retiran los tubos de tórax desarrollan neumotorax bilateral como podemos ver acá y deciden pues colocar nuevos tubos de tórax este es el primer tubo de tórax aparentemente se quedó en los tejidos blandos no sabemos qué pasó intentaron pasar un segundo tubo de tórax que está en la región axilar en los tejidos blandos no sabemos qué pasó esta es la tercera imagen donde vemos que ya hay un tubo que parece estar dentro del hemítorax izquierdo y hay un nuevo tubo de tórax en el lado derecho que pues ambos parecen estar en buena posición y luego hay otra radiografía que toman en la que vemos que pues siguen los tubos de ambos lados pero hay una nueva imagen y es aquí abajo en el cuadrante superior izquierdo vemos un nuevo tubo que no sabemos qué es esta es la imagen final después de todo lo que hicieron con el paciente tubo de tórax derecho dos tubos de tórax izquierdos y un tubo intraabdominal entonces al paciente le solicitan un angiotacto de tórax y abdomen y estos son los hallazgos del angiotacto del angiotacto de tórax y abdomen esta es una reconstrucción axial en donde vemos el catéter que está en el cuadrante superior izquierdo del abdomen ingresando a través del vaso y localizando el extremo distal por debajo del hilo esplénico y vemos como hay una laceración hepática con un pseudoneurismo por encima del tracto de inserción del tubo no sabemos si fue que habían hecho una punción previa y la retiraron y volvieron a hacer otra más abajo no sabemos en todo caso nos consultan para embolizar este pseudoneurismo ahí está magnificado los hallazgos intraoperatorios pues cuando lo llevamos a angiografía podemos ver el tubo que está en la base pulmonar izquierda el tubo de tórax transesplénico y vemos acá el pseudoneurismo mayor y uno más pequeñito que fue lo que nos pidieron embolizar cuando estábamos en este caso en este punto llamamos a los cirujanos y les dijimos oigan podemos retirar el tubo y controlar sangrado de una vez dijeron no dejen el tubo por favor hasta una semana para que madure el tracto ¿por qué? no sabemos pero fueron las indicaciones y fue el equipo de trasplantes los que pidió eso entonces pues así lo hicimos se embolizó finalmente la rama que era tributaria del pseudoneurismo y quedó pues devitalizada al tercio inferior del vaso con buen flujo en el tercio superior y pues el catéter quedó en posición este es un tag de control aquí podemos ver los coils que se pusieron con artefacto de centelleo y el infarto de morfología triangular en el vaso pero después de un mes prácticamente el paciente tener el tubo allí nos interconsulta nuevamente para retiro del tubo cuando se hizo este tag pudimos ver las ingles del paciente tiene úlceras en ambas ingles que fueron desencadenadas después del trasplante y el día del procedimiento pues pudimos ver que las ingles estaban con úlceras si no podíamos hacer un acceso femoral esta es la radiografía pre procedimiento afortunadamente ya no tiene neumotórax y no tiene tubos de tórax pero sigue teniendo el tubo ahí en el vaso entonces estas son las imágenes del procedimiento este es el paciente este es el tubo ya está en la mesa de angiografía lo que hicimos fue preparar la región donde estaba entrando el tubo y el brazo izquierdo para hacer un acceso brachial y como podemos ver aquí tenemos un introductor vascular largo 6 French y lo que hicimos fue avanzar una guía de alto soporte a través del catéter que habían puesto previamente a través de nuestro introductor hicimos una arteriografía en el vaso podemos ver como no hay extravasación no hay cedoneurismas y pues está el tubo acá que se decidió en conjunto con cirugía vascular avanzar la guía de alto soporte retirar el tubo como vemos que ya no está acá avanzamos un introductor vascular 12 French hasta alcanzar el sitio donde estaba la punta del tubo que quitamos y lo que hicimos fue inyectar una sustancia hemostática que utilizan en cirugía esto no lo digo el cirujano muscular que se llama flosil es como más denso y más no es más denso básicamente que el gel phone mucho más y lo que hicimos fue mezclarlo con medio de contraste e inyectarlo a través del introductor como pueden ver acá quedó el trayecto embolizado esto es que se quedó en el peritoneo alrededor del vaso un poquito de la parte que inyectamos y al final esta es la arteriografía de control a través de nuestro introductor en la arteria esplénica donde vemos que está vascularizado el resto del vaso y no hay signos de extravasación ni de pseudoneurisma y en la fase tardía pues parenquimatosa perdón vemos como hay un buen flujo en el tercio superior y en la parte inferior y posterior del vaso y que no hay sangrados esto fue básicamente durante la realización del procedimiento lo que hicimos cuando estábamos retirando el introductor e inyectando la matriz hemostática esta así es como viene prellenado el flujo y así es como se ve cuando uno lo inyecta queda una espuma supremamente densa y este era el pequeño tubo de tórax que le pusieron transesplénico al paciente al mes le solicitaron un TAC simple para descartar un absceso que pues se descartó no tenía absceso pero lo que se ve es el mismo efecto del infarto que se produjo con la primera embolización y ninguna otra complicación con este paciente entonces complicaciones durante la inserción del tubo de tórax en la literatura está descrito que pueden llegar a ser hasta en el 10% de las inserciones del tubo de tórax que eso es un montón las complicaciones las podemos dividir en agudas menores a 48 horas o tardías mayores a 48 horas relacionadas con el procedimiento o no y la más común de todas es la malposición de ellas están descritas intrafisural intraparenquimatoso extratorásica y obstrucción y el extratorásico como en nuestro caso el más raro es el esplénico que se va a identificar con sangrado a través del tubo y pues es bueno también contar con agentes hemostáticos como el flocil en este caso puntual que selló todo el tracto de salida sin identificar sangrado para recordar complicaciones del tubo de tórax a pesar de que es hasta el 10% es un procedimiento que se hace muy seguido en los servicios de urgencias entonces siempre debemos prestar atención a esto conocer la anatomía con anterioridad cuando se está haciendo una inserción de un tubo de tórax ¿por qué? porque este paciente está operado generalmente los pacientes operados elevan los hemidiafragmios entonces eso pudo haber sido un problema durante la inserción dos pacientes con escóliosis tres pacientes con cirugías previas van a tener alterada la anatomía del tórax y eso puede ser un factor de riesgo para llegar a tener una complicación durante estos procedimientos siempre confirmar la posición de un catéter después de insertado y si hay dudas pedir una imagen aclaratoria o pedir la llamada a un amigo a alguien más que lo mire cuatro ojos miras mejor que dos conocer las herramientas disponibles en cada institución también es importantísimo porque es un armamentario muy grande por ejemplo en este caso en vez de embolizarle todo el vaso que era como uno de los planes que se tenían dentro de la baraja que consideramos lo que se hizo fue tener de seguridad el introductor en la arteria pero se hizo fue la embolización percutánea y ya está el quinto caso es una mujer de 87 años hospitalizada en la unidad de cointensivo por neumonía severa por COVID-19 en la UCI pasan una línea arterial pero solicitan una radiografía de antebrazo posterior a su colocación por sospecha de cuerpo extraño esta es la imagen del tórax de la paciente y pues esta es la radiografía de antebrazo donde que podemos ver acá estamos viendo que hay esta imagen sí ahí se logra ver el puntero perdón esta imagen radiopaca lineal que en la proyección lateral la vemos en los tejidos blandos anteriores del antebrazo que pues corresponde a una guía la cual migró durante la inserción de la línea radial en la unidad de cointensivo bajamos la paciente a la sala de hemodinamia nos vestimos con toda la indumentaria para COVID-19 y quisimos hacer un abordaje brachial anterógrado y cuando estábamos mirando con ecografía logramos identificar parte de la guía en la arteria brachial en su bifurcación aquí es donde sale la arteria radial no sabemos cómo esta es la punta de la guía está en el interior de la arteria brachial y el resto están los tejidos blandos por delante de la arteria brachial no está ni siquiera en la pared está en los tejidos blandos al identificar esta imagen decidimos en conjunto realizar un abordaje guiado solo por ultrasonido ¿qué hicimos? colocamos hicimos una punción con sed de micropunción y colocamos un micro snare una canasta de recuperación de tres french a través de la arteria brachial en sentido anterogrado y lo que hicimos fue capturar la guía y sacarla a través del snare todo con guía ecográfica acá podemos ver cómo está el introductor del snare justo por encima del borde de la punta perdón de la guía una vez cuando ya está capturada cómo comienza a ser jalada hacia el exterior y vemos cómo queda permeable o pues con adecuado calibre la arteria brachial de este lado y este es el flujo con el doble poder posterior y todo fue hecho solo con ecografía y pues esta fue la guía que recuperamos como pueden ver y pues aquí está obviamente pegada al sistema micro snare entonces hablando de guías intravasculares la reloj de intervenciones es la primera línea de manejo de recuperación de cuerpos extraños intravasculares siempre siempre hay que recuperarlos ¿por qué? porque las complicaciones son hasta el 70% entre ellas contamos con infección trombosis isquemia perforaciones siempre para recordar ante la duda de que haya migrado algún objeto o algo que estemos utilizando contemos siempre el material utilizado al final como si fueran compresas como si fueran gasas en sala de cirugía y miremos la integridad del mismo ¿por qué? porque las guías acuérdense que vienen recubiertas entonces pueden estar descuididas y parte de la cobertura o el alambre interno quedar por dentro del paciente eso es importante cuando sabemos que hay un cuerpo extraño debemos determinar su localización para planear así cómo sacarlo y saber que contamos con técnicas alternativas en este caso solo lo hicimos con ecografía teniendo en cuenta que era un procedimiento que habíamos planeado hacer con fluoroscopia el último caso es una mujer de 86 años con un antecedente de enfermedad arterial periférica severa con un bypass femorotibial anterior previo y un solo vaso de salida infrapoplitia en este caso nos consultan por qué la paciente presenta oclusión del bypass y nos solicitan una recanalización esta imagen es de una arteriografía que se realizó en mayo de 2012 donde vemos una enfermedad difusa moderada a severa con una oclusión casi completa del segmento P2 de la arteria poplitia y un solo vaso de salida infrapoplitia que es la arteria tibial anterior en el 2004 realizaron un bypass femorotibial anterior aquí esta es una imagen tomografía de cómo se ve la posición del bypass y el año pasado en noviembre ese bypass se tapó y fue llevado a una recanalización endovascular y esta fue la imagen final de ese procedimiento vemos que aquí está el bypass vemos la arteria femoral superficial y cómo está llegando el bypass a nivel de la rodilla para anastomozarse acá con unos clips quirúrgicos con la arteria tibial anterior en esta ocasión nos consultan a nosotros porque este fue el dobler que se vio está completamente tapado acá el bypass y aquí está la femoral superficial no hay flujo en su interior esta es la arteriografía que realizamos al iniciar el procedimiento nuestro catéter está acá en la arteriolíaca externa y vemos cómo hay un alto grado de calcificación de la femoral superficial femoral profunda pero no logramos identificar el bypass y a nivel de la rodilla vemos cómo hay un adelgazamiento del flujo en la coplita sobre todo llenada listamente por colaterales y el vaso de salida al lado de los clips de la anastomosis después de ah bueno y esto es para que vean comparativamente con la de noviembre de 2021 donde estaba la posición del bypass pegado a los tornillos debía salir aquí lateral a la femoral superficial después de tratar con varios catéteres varias guías logramos entrar al bypass avanzar nuestra guía lo que más pudimos dentro del bypass avanzamos un sistema de trombectomía mecánico y farmacológico que se llama angiojet que hace este sistema libera pulsos de TPA de alta plazo a alta presión se deja actuar después de 20 minutos tiene un sistema de trombectomía de tromboaspiración mecánica que todo el trombo que se ha licuado allí es aspirado y pues permite repermeabilizar el vaso después de haber utilizado este dispositivo así fue como quedó el bypass fíjense que está permeable hasta su tercio distal pero no vemos más allá de la anastomosis fíjense aquí los clips este es a nivel de la rodilla logramos pasar nuestro catéter distal a la anastomosis inyectamos un poco de medio de contraste vemos aquí la arteria tibial anterior decidimos hacer una angioplasta con un balón de 3 milímetros a nivel de la anastomosis este fue el resultado que obtuvimos hay flujo pero no es bueno decidimos pasar un balón de 5 milímetros posteriormente donde nuevamente vemos que hay flujo pero no es bueno y hay una astenosis muy marcada si esto no se maneja en dos horas el paciente se le tapa completamente la pierna entonces en esta situación decidimos que lo mejor para el paciente era colocar un estén y en este caso por el segmento corto de la lesión y por el alto grado de estenosis que presentaba colocar un balón liberador de medicamento aquí tenemos la imagen estos son balones que vienen perdón un estén liberador de medicamento son esténs que vienen montados en un balón de alta presión este es un estén de 3.5 milímetros aquí vemos en el momento en que lo estábamos inflando después de que quedó puesto estábamos contentos porque no se veía ni arrugado ni doblado nada y al inyectar con medio contraste en el bypass vemos que hay flujo hasta la mitad del estén y no hay flujo distal entonces ahí Dios mío avanzamos un catéter distal al estén aquí está el borde del estén aquí es la punta del catéter un micro catéter hicimos una inyección de medio contraste y vemos como hay una oclusión aguda esto es una trombosis aguda del tercio proximal de la arteria tibial anterior pero que el flujo distal está conservado entonces es un efecto del procedimiento que hicimos y es algo hiperagudo ¿qué hicimos entonces? avanzar el mismo sistema de trombectomía pero en este caso es uno más pequeño este es uno 3 French hasta esta zona e hicimos lo mismo en total a esta paciente le dimos 16 miligramos de TPA y al final este fue el resultado este es el segmento femoral este es el segmento femorpoplito y lanastomosis y este es el segmento infrapoplito y aquí podemos ver la reconstrucción de los tres vasos de seguida esto fundó ver que se le realizó a la paciente una semana después comparemos el pre donde se veía que estaba completamente ocluido el bypass y el post donde se veía que hay buen flujo y acá es donde está la unión del bypass y el stent fíjense como hay buen flujo en su interior entonces para hablar del tratamiento en la región infrapoplitia hay diferentes opciones de manejo anticoagulación trombectomía angioplastia stent combinación de las diferentes técnicas como fue este caso por eso me llamó tanto la atención y quise traérselos porque acá hicimos trombectomía farmacomecánica hicimos angioplastia con balón hicimos stent y stent medicado con un buen desenlace técnico durante el procedimiento siempre cuando tengamos un paciente con isquemia crítica hay que hacer tratamiento sea endovascular o amputación por eso siempre se prefiere endovascular y conocer las indicaciones de stent simple con versus stent liberador de medicamento hiperplazo intimal prevenir restenosis post tratamiento sobre todo en segmentos cortos y se ha visto que la permeabilidad de estos stent a un año es mucho mayor que los stents solos entonces para recordar tenemos múltiples herramientas disponibles y técnicas en el manejo de enfermedad arterial periférica sobre todo en infrapoclite que es lo más difícil de manejar el stent en infrapoclite es una herramienta útil en isquemia crítica y pues en este escenario cualquier ayuda para los pacientes es ganancia porque de lo contrario pues lo que va a desencadenar es una amputación como pensamiento final como les he podido mostrar la mayoría de los casos han sido manejados en conjunto con cirugía vascular y radiología intervencionista esto nos debe a nosotros motivar a trabajar en equipo con ellos y más que un colegaje lo que he podido ver en los sitios donde he trabajado y acá en Toronto es increíble esa amistad que se genera entre los cirujanos vasculares y los radiólogos intervencionistas son unos pares que trabajan a un ritmo excelente y eso ayuda a tomar mejores decisiones en conjunto en equipo y pues finalmente el que se va a beneficiar es el paciente y como me decía cirujano vascular con el que trabaja en Bogotá es una suma de conocimientos no una pelea de ignorancias o ignorantes entonces finalmente para llevar a casa ya para que puedan ir a ver el partido la radiología intervencionista es increíble yo creo que es la mejor especialidad de todos nosotros tenemos que saber todo de la cabeza a los pies y sabemos y podemos manejar todo de la cabeza a los pies exceptuando el corazón pero también podrían hay que atreverse a hacer cosas innovadoras teniendo como base la literatura o experiencia de otras personas no es malo pedir ayuda lo malo es no hacerlo hay que confiar en el instinto una cosa importante es que les quiero recomendar que siempre confíen en sus propias funciones nunca confíen en las funciones de alguien más si ya hay un acceso y si ya hay un catéter uno siempre va a pensar ah pues trabajo a través de ese lo mejor es revisar con ecografía a qué nivel está la función si sí les gusta si uno no está seguro es mejor hacer una función nueva de uno que uno esté tranquilo trabajando en esa función importantísimo y esto es un mensaje para la gente joven es no criticar ni burlar ni burlarse de las complicaciones de los demás todas las personas todos los que estamos en este gremio vamos a tener complicaciones la única persona que no tiene complicaciones como mencionó mi papá es la que no hace entonces eso es súper importante más bien siempre debemos ver cómo ayudarnos entre nosotros para sacar adelante los pacientes y como les decía como el señor doctor Aníbal Morillo no hay enemigo pequeño siempre cualquier procedimiento por más sencillo que se vea se puede complicar y hay que trabajar con humildad muchas gracias bueno recordar que hoy todo paraguayo es colombiano también aquí está mi correo y este es como mi pues la dirección de Twitter he encontrado que en Twitter si uno empieza a seguir a los intervencionistas y a las páginas de las sociedades de intervencionismo publican casos supremamente interesantes cosas novedosas tips que a uno le ayudan mucho y que personalmente me han servido en algunos de los casos que he tenido en el hospital y que los pude ver antes en Twitter entonces pues para que se metan sigan a la gente que hace intervencionismo a las sociedades de procedimientos es una herramienta muy buena para ello y muchas gracias bueno muchas gracias por la excelente conferencia Camilo super interesante los casos de verdad aquí en Bogotá nos sentimos orgullosos de que ande triunfando por allá y bueno con día vuelva a enseñarnos todo eso que está aprendiendo recuerden que pueden hacer preguntas por el chat y o por la cajita esa que dice preguntas y respuestas la verdad todos es felicitaciones muchas gracias que la frase no hay enemigos pequeños del profesor doctor Diego Soto QEPD dice el doctor Murillo no veo preguntas voy a abrir aquí la de tampoco yo tengo una pregunta Camilo y para la audiencia ¿qué es eso de una estén o balón liberador de medicamentos eso para que sirve? entonces la ventana ajá o cuál es la diferencia entre uno que tenga y no tenga eso es hay varias cosas uno la fisiopatología de la lesión en lesiones extensas no está indicado manejo ni con balón ni con estén liberador de medicamento porque tienden a reocluirse más rápido que en lesiones cortas eso es primero segundo en pacientes con alto grado de estenosis se ha demostrado los estudios muestran que a un año hay mayor permeabilidad con estén principalmente liberadores de medicamento más que estén solos o inclusive que con balón liberador de medicamento y lo tercero es digamos acá no importa tanto pero allá yo sé que sí el costo la mayoría de estudios en este momento apuntan a que tanto el estén como el balón liberador de medicamentos son excelentes herramientas que son el balón y el estén liberador de medicamentos son balones y estén que vienen recubiertos de un fármaco que en la mayoría de casos es la quitaxel que este lo que hace es inhibir la proliferación intimal a lo largo del tiempo pero se ha visto los artículos dicen que esa es como la principal indicación segmentos cortos estenosis de alto grado y que durante un año por lo menos lo que se ha visto el seguimiento de uno a tres años tienen mayor permeabilidad este tipo de estén y de balones en comparación con los estén o los balones planos y como yo siempre digo y acá siempre digo una cosa es estar acá y otra es estando allá en Colombia donde el costo es una una variable a tener en cuenta y es una diferencia grande vale yo voy a buscar a ver si hay más preguntas aquí hay una reciente perdón una pregunta saludos como está ahorita la especialidad en cuanto a acceso para un residente existen rotaciones para residentes en este hermoso campo de doctor francis jiménez si o sea durante mi residencia yo tuve la fortuna que pude ir a hacer dos rotaciones por fuera del país una al clínica en barcelona y otra clínica en ojayo y es excelente es excelente siempre que se pueda desde venezuela doctor jiménez un saludo siempre que se pueda yo creo que es importante salir ver otras formas conocer otras realidades aprender de otras personas eso siempre le va a uno ayudar a ampliar su conocimiento de una manera tremenda 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 todo lo que sea conocimiento bienvenido además que la experiencia de vida también es importante así sea en tiempo corto estar en otro lado es muy bueno ahí en el de preguntas hay dos entonces Maciel Nieto desde Panamá dice saludos desde Panamá podrías comentar sobre complicaciones si las han tenido en el retiro de filtros de Benacaba y ya sigo con otra ya sigo con otra primero las complicaciones de filtros de Benacaba de Maciel Nieto listo complicaciones yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos visto una ruptura o laceración de Benacaba inferior sacando un filtro siempre yo creo que no hay persona ni con poca experiencia como yo yo he visto al menos dos que me pasaron a mí donde uno ve la extravasación del contraste y uno dice miércoles ¿qué hice? y generalmente tienden a recuperarse solas las lesiones de la Benacaba inferior como les dije también depende del nivel de la lesión cuando están por encima del nivel de las venas renales suele ser mayor asociado a morbilidad y mortalidad que por debajo que es donde generalmente se colocan los filtros de Benacaba que es como el dispositivo que más genera lesiones en la Benacaba inferior no sé doctor Rivero usted cuántos habrá visto cuántos habrá tenido pero las que yo he visto que han sido por ahí tres o cuatro durante inserción o sacada de filtros que las he visto tanto allá como acá se controlan solitas el único caso fue ese que les mostré de la Benacaba superior y a mí una de las cosas que me enseñaron allá es que la Benacaba superior se rompe y eso es una urgencia tremenda la inferior puede uno estar de pronto darle tiempito más como que manejarla mejor pero las de superior si son una tragedia pues claramente lo vine a vivir yo acá le voy a hacer otra pregunta de Hernán Lucero dice doctor lo felicito porque puede tener una relación óptima con los vasculares porque en Panamá hay mucho celo y por el contrario tratan de menospreciar a los radiólogos intermisionistas y es un abordaje bueno es como un agradecimiento y es un abordaje multidisciplinario muchas gracias veo que y voy a ver a lo del chat un segundo no pues con base en eso yo creo que siempre siempre va a haber un recelo y eso es en todo lado eso no es solo digamos como le dice el doctor Lucero en Panamá en Colombia acá en Canadá y con muchos otros colegas que he podido compartir de otros lados eso es una realidad de muchas partes hay siempre recelo de los vasculares cardiólogos que hacen intervencionismo radiólogos intervencionistas la verdad es que yo creo que si es bueno formar un equipo de trabajo porque uno tiene quien apoyarse ante cualquier eventualidad durante estos casos y es mucho mejor tener una persona con la que uno se sienta cómodo trabajando que uno pueda consultarlo que uno pueda programar un caso grande a estar peleando entre los dientes con otra persona para que vengan y de mala gana le ayuden a uno y lo que hagan es como mirar los errores de uno como les decía ahí y no pues apoyarlo cuando uno lo necesita y yo diría que no solo con el vascular con el lucero también con otras especialidades como puede hacer cosas conjuntas con gastroenterólogos con mucha gente con los mismos radiólogos intervencionistas porque a veces nosotros los médicos tenemos a veces esa soberbia de que no la creemos todas y lo que sea Camilo en las conclusiones que digamos el error de uno es no pedir ayuda porque uno cree que se la sabe se la sabe todas sí a ver una cosa con el caso del vaso esos tubos de toras eran catéteres multipropósitos con la de cerdo ¿cierto? ¿como de qué? 14 ¿con cuál lesión? 14 vale vale listo esa era una duda que tenía pero acá hay otra otra Jesús Belushi está preguntando en su consulta la radiología intervencionista ah no ok dice Jesús Belushi dice saludos excelente charla doctor doctor muchas gracias si uno se dedica a la radiología intervencionista puede seguir realizando informes de diagnóstico por imágenes y una consulta más en la radiología intervencionista se realizan procedimientos para patología neurovascular entonces desde mi punto de vista la respuesta es sí y sí a la primera si uno se puede dedicar a hacer diagnóstico por imágenes sí yo creo que uno va a encontrar un balance entre hacer procedimientos y hacer diagnóstico porque pues esta es una subespecialidad desgastante física y emocionalmente y va a llegar un momento en que uno también puede llegar a cansarse y es bueno tener como otra herramienta para distribuir el tiempo como intervencionistas yo creo que nosotros debemos si no estar en cargo al menos saber muy bien del diagnóstico de imágenes vasculares Doppler angiotax angiorresonancia para identificar patologías y poder así mismo sugerir sus tratamientos entonces sí y yo creo que en todo lado los intervencionistas hacen lectura aquí pasa lo mismo acá nosotros estamos encargados de hacer toda la lectura de angiotax angiorresonancias Doppler etcétera y en cuanto a la radiología procedimientos para patología neurovascular sí hay un campo de la radiología que es el neurointervencionismo que se dedica a tratar la mayor parte de patologías que convergen a la médula espinal y al cerebro pero como radiólogos generales o como radiólogos intervencionistas también podemos realizar procedimientos de neurointervencionismo ahorita mismo el doctor Rivero acaba de salir de un procedimiento de un stroke entonces sí sí uno tiene que tener conocimientos básicos de de neurointervencionismo o te dedicas a las dos cosas y te entrenas en las dos cosas pero creo que sobre todo en el campo del stroke o vasoespasmo no necesitas hacer cosas grandes digamos si uno debe tener algún entrenamiento porque creo que depende en el sitio donde estés los solos neurointervencionistas no van a dar abasto si montan un programa de 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 stroke entonces tenemos que estar que estar preparados para eso y sí yo estoy de acuerdo con Camilo yo creo que es sano aunque a veces también el mundo del intervencionismo es que uno está migrando a que sea una especialidad sola que uno sea como una especie de cirujano pero yo creo que es sano digamos de los que venimos de la parte de la agnóstica nos pasamos al intervencionismo yo creo que es sano a veces descansar y dedicarse a la parte de imágenes y uno debe saber igual porque uno no es como como otras especialidades que van y mandan a hacer cosas uno tendría por ejemplo que saber también imágenes además vasculares abdominales si te mandan a hacer un drenaje de un absceso por ejemplo o hacer alguna lesión de patocarcinoma o una quimioinmobilización tienes que saber si sí es si no es aunque el reporte diga una cosa tú tienes tu opinión de decir lo hago no lo hago porque está más grande porque menos grande porque no crees que es una patocarcinoma porque no crees que es un absceso si no tiene otra lesión una hemangioma entonces digamos que sí debes estar preparado de las imágenes y no volverte simplemente ve y haz esto porque puede que te llegue con un diagnóstico y tú ves la imagen y tú lo cambias y decides no hacerlo o hacerlo de una forma distinta o enfocarlo es decir no sé te viene un tag simple un olo pulmonar va a ser una biopsia pero tú ves la imagen la miras y dices no pongámosle contraste porque puede ser una fístula arteriobrenosa con un aneurisma en fin o sea muchas cosas tienes que estar preparado yo creo que hay que estar preparado desde el punto de vista de imágenes y no simplemente ser un hacedor de cosas pienso yo bueno creo que no hay más preguntas bueno amigos del Paraguay espero que haga perdón todos los como les dije todos los paraguayos son colombianos bueno chao a todos muchas gracias gracias Lucía gracias a los organizadores muchas gracias Camilo un saludo aquí los saludan también por acá vale chao saludos cuídense mucho gracias quien desconecta Lucía doctor ya queda cancelado no se preocupen vale chao Lucía chao gracias Lucía muchas gracias muchas gracias Camilo por la invitación vale cuídense no se preocupen